buenos días hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en tu vivo y 33 s para eso hay que entrar en una aplicación que se llama i manager y aquí esperamos un momento y ahora podemos pulsar aquí en optimizar y ya el teléfono se ha optimizado aquí se pueden ver los elementos que se han optimizado automáticamente pero podemos también optimizar manualmente este elemento que es que el teléfono quiere que habilitemos con una contraseña de huella digital pero yo no voy a hacerlo ahora pero si tú quieres puedes pulsar aquí en activar y luego hacerlo luego pulsamos en listo y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal y